Preocupante es la situación que se registra en donde quedan las oficinas de transporte intermunicipal. Ciudadanos denuncian la presencia de habitantes de calle que ha causado, que ha venido generando inconvenientes con los viajeros que se acercan a este punto de Barranca Bermeja para emprender, por supuesto, su viaje. Dicen que molestan a las personas que se acercan aquí en ese lugar, han pedido también presencia de las autoridades y hasta el momento no han podido conseguir alguna respuesta. Esto fue lo que nos dijo la comunidad desde este sector de Barranca Bermeja. Nosotros estamos un poco aquí afectados con esa gente porque ellos, hay uno, no todos, que es a meterse en los carros, llegan a los... Nosotros tenemos aquí una asociación y todos están con su respectivo chaleco para identificar de tanta gente que hay. Entonces ellos llegan, es a coger los carros, a quitarle la maleta a los pasajeros, sí, sin de ellos decirles nada, a los pasajeros mismos se les da miedo, el olor que es fético. Yo a veces les traigo ropa, que se vayan a bomberos, ahí se bañan, ahí hay una llave, yo les digo y les traigo ropa, ahí hay unos que yo les hago eso. Hay otros que no se dejan ni hablar, muy groseros, entonces a uno ponerse con ellos. Al pasajero le piden plata, si no le dan plata le escupen, le patean las maletas y no hay nada de autoridad aquí. Nosotros no somos autoridad, sin embargo nosotros le estamos dando buena imagen aquí a Barranca Bermeja sabiendo que no hay un terminal digno. Esto es una cultura para el pueblo, no solo aquí, en el Cristo Petrolero, por todo lado que uno anda, en el Parque de la Vía ya están yendo por allá a caminar. Si uno está en la plaza desayunando y llegan a molestar, no puede estarnos tranquilos en ningún lado, muy maluco, se ve muy mal aspecto. Está difícil la situación con esta gente, mucha bola de atracos, la gente ya se niega a venir aquí a transportar acá por el peligro que está pasando la gente acá. No acaban de bajarse de carro cuando ya han apalado las casetas, están bajando y están atracando, todo el mundo le cae encima a un pasajero. En esa vez ya hace la vida imposible el pasajero. Además, también piden que en este sector se puedan colocar reductores de velocidad porque muchas veces pasan automóviles a alta velocidad. Las personas, sobre todo los adultos mayores, tienen que pedir ayuda, tienen que pedir apoyo para poder atravesar la calle, lo que genera por supuesto incertidumbre y preocupación para las personas de este sector. Que aquí pasan las motos, los carros a 100 y la gente está para allá y para acá, para allá y para acá, pero la gente no está, se ha visto mucho peligro la gente, muchas situaciones de peligro. Otra cosa, nosotros estamos aquí afectados, yo veo que muy bien que lo están haciendo los reductores en los barrios y todo, pero aquí esta zona tan peligrosa como es aquí contra Magdalena, pasa a nosotros, que nos toca hacerlo de Alferes, parar y pasar a los de la tercera edad, me incluyo yo ahí porque yo también soy de la tercera edad, el peligro que hay pasa las motos como a 50, 100, en un sitio de estos tan peligroso y no, no han hecho un reductor ahí, ahí arriba. Sí, porque yo soy conductor de buseta, de servicio público y la verdad, eso, en las partes que pasan, la moto pasa es por todos lados, lo van pasando por cualquier hueco y está mejor que los coloquen para que así mismo no tengan más precaución ellos. La Asociación de Transportadores Terrestres de Barranca Bermeja, hacen un llamado a la autoridad competente para que los apoyen en este sector de Barranca Bermeja, manifiestan que hasta el momento no han recibido la ayuda necesaria para poder controlar esta situación con respecto a los habitantes de calle y por supuesto a la falta de reductor de velocidad en esta zona de Barranca Bermeja. Pues que nos colaboren más a fondo aquí, que nos colaboren porque la verdad uno, ahí sí como el cuento, como no somos una empresa grande, no nos escuchan, entonces que nos colaboren en esas inquietudes, no le estamos pidiendo trabajo, no le estamos pidiendo nada, ni un subsidio, pero le estamos pidiendo que nos colaboren aquí con más vigilancia, agentes subintendentes, no bachilleres, vuelve a leer con los bachilleres, los indigentes se los pasan por la galleta, ellos no tienen un arma en nada, con qué defenderse en nada, ellos se cuidan también de salud. A la autoridad, sobre todo porque es que ya en varias ocasiones le hemos rogado, le hemos mandado cartas y todo a la Policía Nacional, pero no, no, nada que nos escuchen, y nosotros somos los que estamos en pleno, con problemas con ellos, cada rato por eso, estamos rogándole a la Policía que nos saque el fondo y nos colaboren en eso, si es el señor alcalde, que nos colaboren. Esta es la situación que se vive desde ese sector de Barranca Bermeja tan importante para la ciudad, esperamos que en las próximas horas, por supuesto, exista una respuesta por parte de la autoridad competente que dé luz a esta situación, a esta problemática que se viene presentando desde hace bastante tiempo aquí en la terminal de transporte o en donde quedan las oficinas de transporte intermunicipal. Este es un informe de María Casillo con la Cámara de Libardo Rueda.